La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas a la sexualidad femenina. Con vosotros, una vez más, las psicoanalistas de Grupo Cero, Clemence Lunes y Elena Trujillo, que también está muy buena. Clemence, tú que eres una persona de mundo, una cantante internacional, ¿hay amores imposibles? Claro, por supuesto, hay amores imposibles. Evidentemente que hay amores imposibles y por suerte que hay amores imposibles. Imagínate que todos los amores fueran imposibles. Claro que hay amores imposibles. Hacen parte del currículum de nuestros amores. Hay los amores vividos, los amores imposibles. Entonces tengo que renunciar a la satisfacción en ciertas relaciones. Claro, que no todos son posibles de realizar. Depende, porque ¿qué llama ser imposible? ¿Imposible el polvo? ¿Imposible la relación? ¿Qué es lo imposible? A ver, hay personas que son muy pesadas. Es decir, que piensan que un no, no les detiene. Que terminarán convenciendo a la otra persona de algo. Y es como si buscaran en esa persistencia una posible satisfacción. Entendiendo que no hay amores imposibles, que hay falta de trabajo o que el otro no está convencido en los atributos que uno posee. Bueno, habría que ver, porque si uno sigue, que si el otro ya te ha dicho que no y que tú sigues ahí a pesar del no. Bueno, que es verdad, que hay chicas que te empiezan a decir, no, 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 no. Y después te dicen que sí. Entonces, claro, es un poco, uno nunca sabe muy bien dónde, cuándo tiene que detenerse. Porque hay chicas que, digo, que no. Entonces son amores posibles. No, no son amores posibles. Son amores que pueden llegar a serlo. Es decir, que efectivamente, como hablas de trabajo, que quizás hay un trabajo de seducción para llegar a tener el otro. Pero después también yo me diría, ¿no? ¿Por qué obsesionarse con un objeto cuando existen muchos otros objetos? Y que, bueno, si este me dice que no, pues paso y me voy a otro. No me voy a fracasar la cabeza. Eso me parece muy interesante. Porque en esas persistencias sobre la pared o muro que te dice siempre que no, estás rechazando a aquellas que te dicen que sí. Hoy me contaron un chiste que un señor llamaba a la policía. Dice, perdone, necesito su ayuda porque es que hay dos mujeres peleándose por mí. Y dice, pero ¿y cuál es el problema? Dice, es que está ganando la fea. Claro, que a veces uno no tiene en cuenta a otras personas porque no son de tu agrado o incluso porque no las has visto. No, pero yo pensaba que lo del amor imposible es que después también tener un amor imposible siempre parece más intenso que un amor vivible. Es decir, que el amor imposible, que en la infancia, en la adolescencia, todo el mundo habrá tenido algún amor imposible. Parece como más fuerte ese inalcanzable, esa que me dice que no, o ese que no me da bola o lo que sea. Es como, entonces uno lo fantasea, lo vive en su fantasía porque en algún lugar lo tiene que vivir. Entonces no lo vive en la realidad, lo fantasea y ese, wow, es la hostia, claro, porque en la fantasía uno se permite cualquier cosa. Entonces parece más satisfactorio en la fantasía. Después cuando uno es capaz de vivir realmente un amor en la realidad, es mucho más impactante. Evidentemente, porque uno dice, ya lo estoy tocando, ya es de verdad. ¿Y pierde interés cuando lo consigues en la realidad? Depende, no, no, no debe haber una regla, así de decir, cuando lo consigo, entonces pierde interés. No, 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 no tiene por qué ser. Después es la relación, depende cómo el otro reacciona. Puede ser que después sea porque uno lo había fantaseando tanto y fuera de la realidad tan lejos que cuando se encuentra, dice, me equivoqué porque fantaseé, pero si no, no, no tiene por qué, se puede construir algo. ¿No? ¿Por qué? Pero que sí que existen amores imposibles. Y prohibidos. Y otros que son prohibidos, efectivamente. Porque imposibles no tiene por qué ser prohibidos. No, son, se parece, no tiene nada que ver. ¿Tú has tenido amores imposibles? Y prohibidos también. Qué completa que es. Claro, claro. ¿Y qué piensas sobre el objeto de deseo? Y el objeto de deseo siempre tiene que ver con uno. Porque uno no elige cualquiera. ¿No? Siempre tiene que ver con uno mismo, no con el otro. Así que uno piensa que es el otro, que mira cómo es el otro, mira cómo es el otro. Pero, bueno, ¿cuál era la pregunta? Bueno, no te había preguntado cuál es tu objeto de deseo, porque eso es una cosa privada y además muy compleja de definir. Pero el hecho de que haya objetos de deseo, es decir, que uno también se pueda proponer. ¿Te acuerdas la película de Benoel? Hay una película de Benoel que es muy buena que dice, ¿cómo se llama la ley del deseo? Es el oscuro objeto del deseo. Exacto, ¿no? Entonces es una película muy buena porque justamente es un hombre que se obsesiona por una mujer así locamente y se obsesiona tanto que esa mujer se desdobla, ¿no? Que después llega a ser dos y entonces tiene dos relaciones con dos mujeres diferentes y en los dos casos se le escapa. Es decir, que son mujeres que no puede porque ese oscuro objeto del deseo es inalcanzable. Es decir, que cuando crees que has alcanzado el objeto de tu deseo, es mentira, no se puede. También engañado a ti misma. Claro, claro. Que está bien, digo, que pasa, que no importa, que podemos dejarnos engañar un poquitín, pero tenemos que, ¿no? Siempre relativizar un poco la experiencia vivida. Esto me parece interesante porque hay personas, o a todos nos puede pasar momentos, en los que uno se plantea eso, ¿no? Se plantea que tal vez la persona con la que uno está o que estaba tan convencido de que era satisfactoria para uno, pues como que no es, que no colma tu fantasía. No va a colmar todo. Bueno, pero hay personas que empiezan a dudar y a desinteresarte y empiezan a buscar, a buscar, a buscar y a desprestigiar la vida que tienen. Es decir, la vida con esa persona, el amor con esa persona, el trabajo que uno había puesto con eso. Pensando que va a haber otro ideal, va a haber otro adecuado, va a haber otro que te genere ese deseo como si el deseo te lo diera el objeto. Y es interesante porque, claro, es un trabajo que uno hace y deshace. Puse un montón de mi deseo, de mi trabajo, de mi implicación, de mis horas y tal, en esa persona. Y luego creo que estaba en otro lado mi deseo, que nos engaña nuestra conciencia. Porque no va a haber ningún objeto que nos satisfaga. Va a depender de nuestra decisión. Claro, pero es lo que también habíamos dicho también en alguno de los programas que decíamos, que las parejas también, ¿no? Que a veces se aburren, entonces piensan que es el objeto que les aburre, que piensan que es, que es eso, ¿no? Cuando hay frases, ¿no? Cuando, ¿qué tal tu fin de semana? Este fin de semana fue excepcional. Fin de semana no es excepcional. Lo que fue excepcional fue como yo lo he vivido, ¿no? Porque parece que como, entonces es como el fin de semana o este tipo está genial, ¿no? Es que yo, ¿no? Es desde mi mirada, desde mi... ¿Cómo se puede plantear el ocio? ¿Tú cómo te planteas tu tiempo fuera del trabajo como profesora o directora de una escuela de idiomas? Bueno, pero no pienso que sea desde mi actividad profesional. Es decir, que yo creo que... Digo, para mí las vacaciones a mí me aburren. Voy dos días de vacaciones, está genial. Tres ya empiezo a girar y a las cuartas ya siento que soy una inútil total. Es decir que... Y no porque me aburre, porque estar de vacaciones no tiene por qué ser aburrido, sino porque no produzco nada. Pero eso soy yo. Digo que hay mucha gente que no... Que va de vacaciones y que siente que se lo merece y que tiene derecho a disfrutar por disfrutar. Porque las vacaciones es eso, es disfrutar por disfrutar. Después, cada uno se puede pensar cómo cada uno disfruta, pero digamos que es... ¿No? El disfrute es una cosa, es el goce, ¿no? Entonces, me lo paso bien y con eso me vale. A mí no me vale. Pasármelo bien, yo quiero pasármelo bien y llevarme algo. Pero... Es decir, tú eres una trabajadora nata. No, o una interesada también pensaba, ¿no? Porque no es una trabajadora en el sentido que no utilizar mi energía para que al final del día no quede nada. Bueno, no puedo, no puedo. Es cuando tiene que... Si me implico en algo, si participo en algo, si gozo con algo. Porque no es que con el trabajo gozo menos que si estuviese en la playa tomando sol o comiendo en un... Digo que no es que... No van a entrar ganas. Sí, que también. Aunque te gustaría más la playa si estuviéramos haciendo un programa de televisión, de radio, una película... Exacto, exacto. ...escribiendo guión... Claro, que eso sería, ¿no? La excusa es poder mezclar las dos cosas. Es decir, irse de vacaciones, pero para trabajar, para hacer algo. Bueno, este verano lo vamos a hacer. Muy bien. ¿Y en Semana Santa? Ah, es verdad, que ya mismo en la Semana Santa tomaremos unos días de descanso, ¿no? No lo sé. No sabemos. A lo mejor estamos aquí planteándoles nuevas propuestas de ocio para nuestros oyentes. Es que el ocio depende, porque hay unos que les gusta hacer deporte y que no están, ¿no? Aunque muchas veces parece ser que la gente ahora está exagerando mucho con esa actividad de deporte. Que están ahí todos drogándose, que tienen que hacer deporte, deporte. Parece un poco de excesivo, diría yo. Pero porque yo hago muy poco, por eso el otro ya me parece que lo que hace es excesivo. Pero el ocio debe haber muchas cosas diferentes, ¿no? En el ocio. Digo, porque es una construcción de la sociedad contemporánea. Claro. Ahí, por ejemplo, el tema de la mujer es interesante. Porque la mujer es la experta en el ocio y en el amor. Pero claro, si tenemos que hacer la revolución femenina, porque parece que la revolución que nos toca, nos toca a las mujeres, no podemos estar tocándonos el pandero todo el día. Es decir, que sin trabajo y sin producir una economía poderosa, no vamos a poder hacer llegar nuestra palabra más allá. Hay que escribir, hay que generar un trabajo productivo. Bueno, hay algunas que lo están haciendo. Que después se pueden unir más. Pero que ya hay unas que están llevando. Digo, porque en la actualidad de las mujeres no van a hablar. Del mismo modo que nosotros tenemos que ir a buscar que Alice Guy fue la primera cineasta antes de Méliès. Y que tenemos que ir a buscar dentro de la historia que los primeros médicos, los que Marie Curie, bueno, no sé, voy a decir así un poco chauvinista yo, hablando de los franceses. Pero digo que es interesante ver que con la historia podemos, ¿no? Olampe de Gange. Hay muchas que se han implicado en lo social, pero lo sabemos hoy. Es decir, que en su momento era mucho más discreto. De las mujeres que hacen cosas importantes hoy, socialmente no es, ¿sí? ¿O soy yo la que...? Bueno, por ejemplo, escribir poesía, que es algo que parece tan... No sé, no sé qué parece, pero que para nosotros es tan importante, ya que se está escribiendo las posibilidades futuras de vida de los humanos, pues las mujeres ahí tenemos un papel muy importante. Nosotros tenemos una gran escritora muy cerca, que además la hemos tenido aquí en el programa, que le hemos hablado que acaba de abrir un nuevo taller de poesía en Madrid, los lunes a la tarde, y que va a presentar su último libro de poesía, Vivir en Madrid, que es importante esa labor donde en la escritura vamos a poder ir forjando una historia. Porque hasta ahora es cierto que ha habido mujeres escritoras, científicas y tal, pero lo que prevalece es lo que el hombre ha dicho de nosotras. Entonces que podamos hablar y dejar sentados otras formas de pensar... Porque es como cuando dicen que la historia la escriben los vencedores, y los que vencen siempre son los poderosos. Entonces siempre son los poderosos que nos cuentan cómo es el mundo. Entonces el pueblo nunca sabe muy bien cómo es el pueblo en el cual vive, porque lo padece, pero no sabe qué es el pueblo ese. Entonces es interesante porque a la mujer le pasa lo mismo que al pueblo, porque ella misma no cuenta su historia. El pueblo no cuenta su historia, deja que sean los vencedores, es decir, deja que sean siempre los Estados Unidos que nos digan cómo tenemos que vivir, ¿no? De alguna manera. Entonces es interesante ver que la diferencia entre el pueblo y los poderosos sería como algo similar a la mujer y el hombre. Las revoluciones masculinas ya han fracasado. No, ninguna pudo mejorar la vida de las mujeres y los hombres. Y estamos en el mismo lugar que hace 500 años. Si la mujer se dejara decir en su casa, en el trabajo, estaría construyendo la verdadera revolución femenina, en tanto se dejaría decir tal cual es. Claro, dejarse decir en el sentido sin tabú, sin prejuicios, sino que pueda vivir una mujer en libertad, que ya sabemos que es imposible, pero con mucho más libertad que la que tiene, ¿no? Porque la mujer ahora está viviendo diciendo, según un poco el querirán. Entonces, claro, con esa idea del querirán, pues imagínate todo lo que coarta de su vida, ¿no? No se deja vivir. En este espacio de libertad y de psicoanálisis, nosotros les invitamos... Libertad más o menos, ¿eh? Bueno, les invitamos a que nos escriban sus consultas, a que comience su tratamiento psicoanalítico y a que contacten con nosotras para aquello que deseen. ¿Cuál es el correo electrónico? La Sexualidad Femenina Radio, arroba gmail.com La Sexualidad Femenina Radio, arroba gmail.com Bueno, estamos esperando sus correos electrónicos para traerlos a este espacio y compartirlos con todos. Desde ya. Muy buenas, hasta la próxima vez. Chao, chao. La Sexualidad Femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo Cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!